Le hice esta pregunta a Lorena en relación a una nota que hizo Luis Ventura hace muchos años, a una señora, una mendiga, y ella dijo, me llamo Rosalía Castro, que nosotros sabemos que es imposible, digo que sea, porque es una poetisa que falleció, pero queremos saber si está ingresada con ese nombre, esa nota, si es la mamá de Luis Miguel, esa señora. No, ella está ingresada en el libro como Honorina Montes. Sí. Y la nota que hizo Luis, sí, la vi, y es Marcela. Esa es la señora a la que vos visitás entonces, Lorena, es la señora a la que vimos. Perfecto. Y decime, Luis Miguel, ¿la fue a visitar alguna vez? Mira, yo no te puedo contar si las versiones que he escuchado adentro del hospital, que dicen que sí ha ido, yo la verdad que no puedo asegurar porque yo no fui testigo. Sí. ¿Y ella responde al nombre de Marcela o al nombre de Honorina? No, conmigo al nombre de Marcela. Lorena, ¿le preguntaste sobre Alejandro y sobre Sergio, los otros hermanos de Luis Miguel? No, 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 no. A ver, nosotras no tenemos un ADN para certificar realmente si es Marcela Basteri o no. Bueno, pero hay relatos que ella nos hace que la verdad que solo un familiar de nosotros, familiares Basteri, pueden saber esas internas. Por lo tanto, no tenemos dudas que es Marcela. ¿Qué relato? Sí, hablamos de un montón, no vencidos los hijos. Hablo mucho de mi abuela, hablo mucho de mi tía. Ah, o sea, que manejan información que solamente ustedes, por ser familia, conocerían. Exactamente. ¿Nunca pensaron hacer un ADN, digo, extraoficial? Porque oficialmente lo tiene que pedir alguno de sus hijos, ¿no? Pero ustedes quizá con un cabello, con una muestra de sangre, podrían hacerlo de forma privada. Claro, pero para hacerle una muestra de sangre, tenemos que ingresar un bioquímico que no cualquiera le puede extraer sangre. Con un cabello, ¿no? Sí, pero tampoco nos sirve cortarle un pedazo de cabello. O sea, tú tienes que hacer un cabello con vulgo. No, no, pero hay otras formas. Hay con hisopos, o sea, hoy los test privados se pueden hacer mucho más sencillos. Pero bueno, por supuesto, tiene que estar la voluntad de encontrar la respuesta. Ustedes no... No, pero no es esto. Sí. En mediados de 2020 surgió una noticia que la familia Basteri había contratado a un abogado y que de hecho habían entablado una demanda contra Luis Miguel. ¿Esto, sabés algo, es cierto? Bien, sí, pero eso se lo tendrías que preguntar a mis primas porque era el abogado de mis primas, que era el doctor Francolino. De mi parte, la verdad que yo no... ¿No era para nadie? Yo lo único que quería era encontrar a la sobrina de mi abuela y a la prima de mi papá. La encontré, la voy a visitar, estoy feliz por eso, no por tenerla dentro del hospital. Sería fantástico poder sacarla porque no la pasa bien, es una realidad. Pero bueno, estoy feliz al menos de poder verla y poder conversar con ella. O sea que si Luis Miguel no se quieren hacer cargo, no la van a visitar o lo que fuese, ya ahí entramos en otro terreno que la verdad que no me interesa demasiado. ¿Y te comentó cómo llegó a la Argentina? ¿Ella vino escapando? ¿De qué? A Argentina. Ella estuvo secuestrada en España. ¿Secuestrada? Sí. ¿Por qué? ¿Te dio alguna información más? Sí, pero prefiero de ese tema no hablar mucho. Porque sí te puedo decir que ella vino escapándose de gente... ¿Del narcotráfico? De España. ¿Tenés miedo? ¿Del narcotráfico? ¿Tenés miedo? ¿Del narcotráfico? Sí, exacto. Lorena, a ver, yo lo tengo claro. Me gustaría, si podés responder, ¿a Luis Rey lo asesina? ¿Pisa justamente tratando de salvar a Marcela que se llevaba, digamos, cuentas bancarias, patrimonio, escrituras, y por eso cambia de identidad y empieza a merodear por todo el mundo? Sí, Luis. Ah. Lorena, esto... Pero Lorena, ahora, ¿cómo podés ser tan categórica en tu respuesta afirmativa? Sí. No te escucho muy bien. ¿Cómo...? ¿Hay una descarga en el teléfono? Sí, digo, ¿cómo...? ¿Cómo...? Volví a preguntar, por favor. ¿Por qué? ¿De qué manera sos tan categórica? Digamos, ¿cuáles son esos elementos que tenés para ser clara en esta respuesta que nos acabas de dar? Bueno, porque, bueno, Luis sabe muchísimo de este tema, fue el pionero en empezar con estas investigaciones. Sí. Y bueno, por cosas que he preguntado y... Sí. Y no está muy... En realidad no está para nada equivocado en toda su investigación. Lorena, Luis Miguel está en la Argentina. Luis Miguel estaría cerca de esta persona que vos decís es la madre. ¿No te gustaría hacer el nexo, tratar de hacer ese reencuentro? ¿Lo fuiste a buscar a Luis Miguel? ¿Trataste de tener una cita con él, de poder acercarte? Mira, yo en 2019, yo me acerqué al Hotel Faena, le llevé una carta donde ahí estaba, donde le describí las pertenencias que yo tengo de su mamá, que en realidad son de mucho valor emocional más que el económico, pero bueno, estoy dispuesta a dársela. Bueno, ni siquiera pedí de entrevistarme con él o verlo a él, nada, solo que quería que le den esa carta donde dejé mi número de teléfono, todos mis datos, incluso hasta mi número de DNI. Y la realidad es que no recibí respuesta alguna, entonces me parece que tampoco por ese camino es. Pero Lorena, hay que ver si le llegó a Luis Miguel eso, que no se lo entregaran directamente. De todas formas, sin ninguna duda, es así. Convengamos que Luis Miguel no es el único hijo de Marcela Basteri, o sea, tiene otros dos hijos. Digo, ¿por qué no? Creo que es más fácil acercarse. Como es el más conocido, que tiene acceso, me parece que un poquitito más fácil era él, en vez de buscar al resto de los hijos. Pero vuelvo a decir, mi búsqueda era encontrar a la sobrina de mi abuela y la ingresé. O sea que más allá de eso, la verdad que poco, no tiene mucha importancia por ahí si me puedo encontrar con alguno de sus hijos o no. Me encantaría poder ser el nexo, sí, o es lógico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!